¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar trucos para muñecas. Para esta idea vamos a necesitar de estos clips para papel. Vamos a levantar un poquito esta parte y doblamos este lado para arriba y cortamos esto para que no quede tan largo y vuelven a repetir el mismo proceso hasta que tengan la cantidad de perchas que ustedes quieren. Y listo, ahora ya lo podemos usar para colgar la ropita de nuestra muñeca. ¡Gracias! 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 Para esta idea vamos a necesitar un envase de plástico chiquito. Yo estoy usando el de un desinfectante de manos. Cortamos la parte de abajo. Y en un recipiente vamos a mezclar pegamento con glitter. Y lo usamos para pintar el envase que cortamos. Esperamos unos minutos a que se seque. Ahora vamos a necesitar algo puntiagudo. Lo calentamos y lo usamos para hacer dos agujeritos de cada lado del envase. En total tienen que quedar cuatro agujeros. Y pasamos dos cadenas a través de los agujeros que hicimos. Y listo, ahora nuestra muñeca puede usarlo como bolso. Para esta idea vamos a necesitar un cepillo de dientes que no usen. Y cortamos el mango del cepillo. Ahora vamos a necesitar un palito y lo pegamos al cepillo. Y listo, ahora ya lo podemos usar como escoba. Si tu muñeca tenía el pelo atado pero le quitaste la liga y le quedó todo el pelo levantado y por más que la peines no se le baja, puedes arreglarlo poniendo en un recipiente un poco de suavizante para ropa y deja su pelo en remojo por unos 10 minutos. Y cuando hayan pasado los 10 minutos le quitamos el suavizante de ropa con agua tibia. La peinamos. Y dejamos que se le seque el pelo. Para esta idea vamos a necesitar algo que sea de silicona. Yo voy a usar una funda de celular. Y también vamos a necesitar tic tacs. Ponemos silicona caliente sobre la funda. Y antes de que se seque ponemos unas 6 tic tacs. Esperamos unos minutos a que se seque y lo despegamos. Y listo. Ahora ya los pueden usar para simular que son huevos. Para esta idea vamos a necesitar una botella. Y le quitamos el anillo que viene debajo de la tapa. Lo cortamos. Y lo pintamos con esmalte de uñas. Ahora vamos a necesitar algo para decorarla. Pueden usar glitter o lentejuelas o cualquier otra cosa que ustedes quieran. Y listo. Ahora ya lo podemos usar en nuestra muñeca. Para esta idea vamos a necesitar unos 6 palitos. Yo estoy usando los palitos que se usan para hacer brochetas. Vamos a pegar los dos palitos de brochetas entre sí. De esta manera. Y pegamos un palito más cortito entre los otros dos. Tiene que quedar una especie de letra A. Y volvemos a hacer lo mismo para tener dos formas iguales. Y las unimos entre sí de esta manera. Usando otro de los palitos de brochetas. Ahora vamos a necesitar 8 palitos de helado. Vamos a cortar 2 de los palitos de helado por la mitad. Acomodamos 3 de los palitos. Uno debajo del otro. Y pegamos por la parte de atrás la mitad que cortamos. Y hacemos lo mismo con los otros palitos que quedan. Ahora pegamos ambas partes entre sí para que se forme un asiento. Y por último vamos a necesitar 2 cadenas del mismo largo. Y las colgamos en los palitos de brochetas. Y ponemos el asiento que hicimos a través de las cadenas. Y listo. Ahora ya lo podemos usar. Para esta idea vamos a necesitar un cierre de cualquier color. Y vamos a necesitar foamy o goma eva. Yo la elegí negra para que combine con el color del cierre. Cortamos 2 tiras de la goma eva. Y las pegamos debajo del cierre de esta manera. Cortamos el exceso. Y pegamos el cierre a otro pedacito de goma eva. Ahora vamos a necesitar alguna tela que les guste. Yo voy a usar esta de lentejuelas. Y pegamos la tela en uno de los lados de la mochila. Cortamos el exceso. Y del otro lado pegamos más goma eva. Pegamos una tirita de goma eva en la parte de arriba de la mochila. Y ahora solo hace falta pegar 2 tiras más por la parte de atrás. Y listo. Ahora ya lo podemos usar. Y eso ha sido todo. Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos. Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, twitter y mi instagram donde me puedes seguir. Y mandarme una foto o social de mis videos. Chau. 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 Gracias por ver el video.